El gobierno venezolano anunció este domingo que detuvo a seis terroristas, dijo, por estar presuntamente implicados en el atentado que sufrió la tarde del sábado el presidente Nicolás Maduro. El ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, dijo que las detenciones se produjeron luego de varios allanamientos en hoteles de Caracas y que producto de ellas se han recabado importantes evidencias. El ataque se produjo cuando el presidente ofrecía el discurso de cierre por la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. La transmisión televisiva mostró a los militares formados rompiendo filas de manera desordenada y cómo evacuaron al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, luego de escucharse una detonación. El ministro del Interior señaló que las investigaciones han evidenciado que el ataque constituyó un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración. De acuerdo con el funcionario, en el atentado fueron usados dos drones diseñados para trabajos industriales y con capacidad para soportar grandes cargas. Manifestamos al pueblo de Venezuela y al mundo entero el más firme y categórico rechazo a esta cobarde acción. Este domingo, los militares venezolanos declararon su irrestricta lealtad a Maduro, al tiempo que advirtieron que no permitirán que sea vulnerada la soberanía del país. Maduro acusó por los sucesos al saliente presidente colombiano, Juan Manuel Santos, así como a la ultraderecha de ese país y de Venezuela. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. En tal sentido, la oposición se deslindó de estos hechos y señaló que la salida a la crisis que padece el país debe ser democrática. Todas las pruebas, estoy seguro.